¡Eh! ¡Eh! ¡Comadreja! ¡Mucha comadreja! ¡Eh! ¡Ay! ¡Sí! ¡Uy! ¡Yo! ¡Eh! Rumos sin norte y sin brújula, sin escobas ya son brujas, sin mirar ya veo, sin saber ya creo, sin querer te quiero, sin saber que quiero, quiero irme, mirarme. Soy conocido en todos los bares, mi cantidad de alcohol en sangre, con palabras la déjate, baja la taza del váter, mi corazón rota un late, ¿vale? Acepto retos de beberte o dentro del comercio, de la droga la amistad es peligrosa, mucha roca blanca en roca es poca, loca, me tocan los cojones que miren más por su tocha que por sus propios compas. En fin, después de la trompa, con tal de subir, destacar, haceros oír, guardéis y presumir, de valores, de códigos, de los que carecéis. ¡Ay! 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 ¡Qué pena me da! El rap actual hoy por hoy. ¡Ey! ¡Qué grima me da! El panorama nacional, todos tirando bifes pa' reír. La cosa tiene tela, no sé por qué me da, pero me da, que tenga la edad que tenga. No dejaré jamás el graffiti ilegal, no es diversión más que pasión, pasó de ser un ocio, un vicio, una adicción fatal, tirando enfermedad, ya que vaya donde vaya, dejo tags. No sé cómo empieza la partida, solo sé que acabaré como el sol, saliendo y poniéndome, ya ves, ya ves. No sé cuántas veces he cambiado anfeta por un aerosol en Ravel, no lo sé, ni sé. En cuántos lugares he pillado pintura y sin comprarla, ofreciendo ofertas a ver si pican, y si no miran, me la llevo toda por la cara. Así espabilarán, no pasa nada, ya lo superarán, así están las cosas, y esa es la verdad, el que no corre buena. Estoy hasta la polla, pero voy hasta las cejas, todas las cartas están boca arriba, sin haces bajo manga, sin trucos bajo mesa. Estoy con él, con esa, de colega a colega, transparencia, las cosas claras y de cara. Y haces la amistad, digo la verdadera, no la que llevan vainas busca vueltas, mucha comadreza que anda suelta. Y tú eres una de ellas, y tú eres una de ellas. Y tú eres una de ellas.